Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Que yo estoy bien y sé que todo nos va a salir bien siempre. Yo no estoy espantado de nada, ni le tengo miedo a nadie ni a nada y estoy feliz y nos va a ir bien. Eso es para que mis fans, los que me apoyan, los que me apoyan, se queden tranquilos, ¿ok? Que si oyen que aquella señora está hablando mal de mí y que esto y que el otro y que dice aquello, ustedes relájense, no les hagan caso, quédense tranquilas, que todo está bien, ¿ok? Todo está bien. Yo no me voy a poner ya a pelear con ellas, todo lo voy a hacer legalmente, que se atengan a las consecuencias porque todo lo mío va derechito, va derechito. Voy a gastar todo lo que tenga que gastar, tengo que acabar con todo eso y estoy seguro que me va a ir bien, primeramente Dios, porque yo no le he hecho mal a nadie, al contrario me quieren parar, quieren acabarme y Dios sabe que yo estoy tranquilo y estoy bien parado aquí, bien parado, bien firme y sé que lo vamos a lograr, a toda la gente ahí para que se queden tranquilos, ¿ok? El que nada debe, nada teme. Así me grito. Gracias. El niñito ese, Dylan, es de mi hermano Chuche. Tan chulo, Dylan, me gusta cuando te dice Tío Torres. Sí, pues, sí, sí. Sí, esas señoras son malas, no, no paran, nomás puro chisme. Ellas deberían, a ellas les deberían de quitarse páginas también a esos metiches. Dariela, Isabela, yo te prometo, y fíjate lo que te estoy prometiendo, ¿eh? De mi parte, se lo prometo a usted. Bueno, a todos mis fans, se lo prometo que esa persona, esa señora que habla mucho de mí, esa que anda haciendo ahí papelito, les prometo desde ahorita que ella ya no va a poder hablar más de mí, nunca. Se los estoy prometiendo. Guarden este TikTok, súbanlo, grábenlo, compártanlo, para que quede claro que yo les prometí, lo aseguré, que ella no va a poder hablar más de mí, ya no va a poder mencionar más mi nombre, ¿ok? ¿Ok? Que les quede claro, eso ya, le van a parar el alto ya, primeramente Dios ya, eso ya está comprobado. ¿Cuándo? No sé. Los jueces, los abogados, ellos son los que se van a encargar y van a decidir cuándo, ¿ok? Poco a poco y espero que todos los que hablan de mí y todos los que me tiran y espero que agarren la onda, que se pueden meter en problemas legales muy fuertes, grandes y pues la verdad yo no hago eso de demandas y todo eso porque no tengo, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, yo ando trabajando, yo no estoy para andar en problemas y eso, la verdad que sí. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!